El gol de Guachipato Hacía el pibotear hacia el medio Me cayó justo y ahí no Me acuerdo de que la pelota me había en el pecho Lo primero que se me vino a la mente fue pegarle al arco A lo que fuera, gracias a Dios La pelota rebota en él un poco Y se le cola al arquero En el ángulo Pero contento, feliz Porque había terminado haciendo goles Y empezar haciendo goles siempre como un delantero Es muy importante